¿Puedo empezar? Ok. Muy bien. Buenas, buenos días. Mejor dicho, hola a todos. Y gracias por asistir a este webinar. Si tienen preguntas, van a ver abajo de la pantalla hay una pestaña para preguntas y respuestas al Q&A y ustedes pueden mencionar sus preguntas que contestaremos al final de la presentación. También para su información, queremos indicar que la presentación va a estar recordada y que estará disponible en el sitio web del Congreso Mundial de la PAPAC donde pueden ver aquí la dirección. Entonces, primero me gustaría agradecer a los socios sustentadores del Congreso Mundial de World Petito Congress que brindan financiamiento para respaldar las operaciones del World Petito Congress que incluyen los webinars, como estamos atendiendo ahora, y los congresos mundiales de la PAPAC que se organizan cada dos años. Los socios sustentadores están organizados en tres grupos según su nivel de financiamiento, los Platinum, los Gold y los Silver. Entonces, esto me lleva a la diapositiva siguiente para informar o recordar que el Congreso Mundial de la PAPAC este año se va a organizar en Adelaide, Australia del 23 al 26 de junio. Así que los que están interesados pueden conseguir más información en el sitio web del World Petito Congress. Entonces, hoy, en la presentación de hoy, les vamos a informar sobre el Día Internacional de la PAPA y el tema que ha sido escogido para 2024 es cosechar la diversidad y alimentar la esperanza. Compartiré con gusto esta presentación con el doctor Chiquelumba, que es el director adjunto de la División de Producción y Protección de Agrícola Vegetal de la EFAO. y le estoy pidiendo al doctor Mbac si nos puede dar unas palabras. Chiquelumba. Muchas gracias, mi amigo André. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. Y vamos adelante. André. Muy bien. Muchas, muchas gracias. Así que vamos a empezar con la presentación. La presentación está organizando entre, yo diría, cinco partes, temas más importantes. Primero, voy a cubrir la diversidad, la biodiversidad de la PAPA, su distribución y la producción en todo el mundo. Voy a hablar también de la PAPA frente a los desafíos globales actuales. Y voy a dar unas palabras también sobre el Día Internacional de la PAPA y su proceso de planificación. Ahí podemos decir que pasemos a la segunda parte que corresponde a la presentación que ha preparado la EFAO que va a hablar de la proclamación del Día Internacional de la PAPA y de los objetivos de desarrollo sostenibles. Y también una parte importante, cómo se va a celebrar este Día Internacional de la PAPA y cuáles son los recursos que van a estar proporcionados por la FAO. Entonces, sabemos que los Andes son la cuna de la PAPA donde la PAPA fue domesticada miles de años atrás. Hoy en día la diversidad todavía es una enorme variación genética y diversidad en el centro de origen de la PAPA y todavía se cultivan más de 4.000 variedades nativas de PAPA como aquí en la foto. Pueden ver una imagen de lo que es esta diversidad que es fantástica a nivel de forma, de colores, a nivel de tubérculos. Y lo impresionante para mí es que hoy en día en la zona andina, en las zonas alturas, todavía esas PAPAS están cultivadas desde Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y también parte en Venezuela. El CIP está jugando un rol muy importante en la conservación y el mantenimiento de la PAPA a través de su banco de germoplasma. Aquí quiero presentar en forma muy sintética la colección de PAPA que el CIP está conservando en su banco de germoplasma. Primero a nivel de PAPAS cultivadas inactivas, ahora hay siete especies y son casi 5.000 accesiones que están mantenidas en el banco de germoplasma del CIP. A nivel de las PAPAS silvestres que fueron colectadas en América del Sur y también hasta América Central y el sur de Estados Unidos hay 145 especies y más de 2.500 accesiones. También el CIP está manteniendo los clones mejorados que son el resultado del mejoramiento genético que el CIP está desarrollando y son más de 1.600 tipos de PAPA clones que están también mantenidos en el banco de germoplasma. Lo que hace que en total el CIP mantiene 152 especies y más de 9.000 accesiones que están en el banco del germoplasma. Y eso está mantenido de manera yo diría en laboratorio in vitro en forma de semillas y también cada año parte de este material está sembrado en campo para mantenerlo. La distribución de la PAPA en el mundo este mapa les indica cómo esta PAPA está distribuida en el mundo. Si empezamos a la izquierda abajo en Sudamérica vemos que la PAPA es muy importante en la zona andina. Si subimos más al norte en Norteamérica la PAPA vemos que los puntos rojos son más concentrados en el norte oeste de Estados Unidos en Norte y también en Canadá. Si pasamos aquí al continente africano hay bastante PAPA en la África del Este en las zonas de altura que van desde Etiopía Uganda Kenia Wanda Burundi Tanzania ahí tenemos mucha PAPA pero también se puede encontrar la PAPA en África en África del Oeste en Angola también en Nigeria para citar solamente dos países. Si subimos a Europa vemos que la PAPA la concentración de puntos rojos está muy alta en el norte de Europa Europa del Este Rusia Ucrania y si vamos más al este vemos que también la PAPA es muy importante la cultura PAPA es muy importante en Asia especialmente en China que es el productor más importante de PAPA en el mundo y en la India eso les da un poco una visión de la distribución de la PAPA la PAPA como saben como lo mencionamos se originó en los Andes pero desde los Andes podemos ver que viajó a todo el mundo y se adecuó a diferentes partes del mundo y eso lo vemos aquí en estas fotos que la PAPA se cultiva en aproximadamente 20 millones de hectáreas de tierras agrícolas en todo el mundo en diferentes condiciones agroecológicas la PAPA se cultiva en zonas de altura por ejemplo en la zona andina sabemos que hay PAPA hasta 4.000 metros de altura se puede encontrar PAPA a nivel del mar por ejemplo en el norte de África y hay diferentes tipos de manejo de cultivo como podemos ver aquí en algunas zonas todavía el cultivo se produce principalmente a mano en zonas del norte ya está muy mecanizado la evolución de la producción de PAPA en las diferentes regiones del mundo si miramos desde los años 60 la evolución si empezamos por los colores si seguimos los colores aquí los colores azules oscuros en África vemos que la PAPA ha empezado a desahogarse mucho más desde los años 2000 y siguen incrementando el color anaranjado aquí oscuro vemos que también desde los años 2000 la PAPA ha incrementado mucho en Asia por esta razón que hoy en día Asia es la región que más PAPA produce aquí en verde oscuro está la PAPA en Latinoamérica y el Caribe vemos que está incrementando pero no tanto se mantiene yo diría relativamente constante pero con un ligero incremento donde sí la producción de PAPA ha ido disminuyendo es en Europa y eso es debido principalmente a los hábitos de consumo que han cambiado mucho sobre todo desde los años 90 y finalmente en la azul claro arriba que representa la parte de América del norte vemos que la PAPA ahí se mantiene constante con un ligero incremento en los últimos años son 1300 millones casi 1500 millones de personas que en el mundo consumen PAPA como alimento básico considerando que el alimento básico es un consumo de por lo menos unos 50 kilos de PAPA por persona al año así que es cultivada a una escala muy grande como alimento básico y eso se ilustra en esta figura aquí donde vemos que la PAPA es el tercer cultivo más consumido en el mundo después del arroz del trigo justo y adelante del maíz esas son cifras del 2023 hubo un estudio que se realizó hace algunos años atrás en el 2017 que analizó las perspectivas de la producción de PAPA hasta el año 2050 y si empezamos por la izquierda vemos que la PAPA va a seguir incrementando en África en América del Norte se va a mantener en forma constante en Latinoamérica va a incrementar poco pero va a incrementar vemos que en China va a empezar a disminuir eso está ligado a la evolución de la población en Chile donde el incremento de la población ya no es como lo observamos hace 10 o 20 años atrás la población ya no se incrementa tanto lo que sí vemos que en India un incremento muy importante que va a seguir la producción de PAPA el resto de Asia va a haber un incremento pero a un nivel no tan marcado y finalmente a la derecha vemos aquí que en Europa la disminución de producción de PAPA va a seguir hacia el año 2050 los desafíos globales han seguido incrementando en los últimos años y eso ¿por qué? porque la demanda mundial de alimentos sigue aumentando y aumentará de más del 50% de aquí al 2050 los impactos emergentes del cambio climático sabemos y lo escuchamos alrededor de nosotros que el cambio climático nos está afectando provocando sequías en algunas zonas incremento de temperaturas también algunas veces también heladas que no se observaban tan fuerte antes también hay efectos de conflictos regionales bueno el que uno de los más recientes ha sido la guerra en Ucrania que hemos visto ha tenido un impacto sobre el abastecimiento de cereales y también sobre el precio de las cereales entonces para responder a esos aquí estoy mencionando algunos de esos desafíos globales van a ser desarrollos un poco más en la segunda parte de la presentación pero para responder a esos desafíos los sistemas alimentarios mundiales requieren mejoras substanciales para proporcionar ingresos y medios de vida sostenibles a los agricultores conseguir productos nutritivos para los consumidores y minimizar la huella medioambiental actual entonces en ese marco la PAPA puede contribuir y ayudar a proporcionar muchas soluciones efectivas para enfrentar los desafíos actuales uno se puede preguntar y por qué cómo la PAPA puede contribuir entonces aquí he tratado de sintetizar tres elementos importantes primero es la resiliencia del cultivo de PAPA ligado a su alta capacidad de rendimiento su adaptabilidad a diferentes sistemas agroecológicos el sistema de crecimiento que es relativamente corto en comparación a otros cultivos y su huella de carbono y ahí sobre eso quiero mencionar un estudio reciente que ha sido implementado en China que encontró que en general la PAPA a pesar de rendimientos relativamente bajos tiene una menor emisión de gases de efecto de envenadero y una menor demanda de agua que otros cultivos básicos como el maíz el trigo y el arroz y eso midiéndolo en términos de calorías producidas así que demuestra que la PAPA a nivel de la huella de carbono es en base de este estudio parece más eficiente el segundo aspecto sobre la subsistencia e ingreso y la PAPA juega un doble papel en la economía de la agricultura familiar con cultivo comercial que provee recursos financieros a la familia y también alimentos para el consumo interno como se produce principalmente localmente la PAPA puede desempeñar un papel importante en las crisis alimentarias globales y eso también ahí quiero enfatizar un poco este punto en comparación a otros productos básicos las PAPAS frescas son un producto que es poco comercializado en los mercados mundiales y entonces no están presentes en las principales bolsas internacionales de productos básicos por esa razón la PAPA no es tan sujeto a la volatilidad de los precios a escala global cuando hay crisis de alimentos cambio de precios la PAPA es menos afectada porque no se comercializa a este nivel por esta razón la PAPA puede contribuir a mitigar reducir las perturbaciones de oferta y demanda mundial de alimentos que afectan precios de otros productos alimenticios yo creo que cereales es un ejemplo que hemos visto durante varias épocas también en la crisis financiera de 2007 2008 también los precios de las cereales habían subido bastante mientras que la PAPA depende más de las fluctuaciones de precios en los países pero no está tan afectada por los precios a nivel global el último punto en ese rubro aquí es el aumento de la demanda de PAPA procesadas en el sur entonces hay un incremento de demanda lo que aporta un valor añadido especial que puede beneficiar a los productores entonces también a nivel de los ingresos es un elemento positivo finalmente el tercer rubro es la energía y nutrición sabemos que las PAPA son nutritivas ricas en energía pero también son una excelente fuente de vitamina C de potasio fibras dietéticas y también contienen micronutrientes como hierro y el zinc sabemos que la deficiencia en hierro provoca la anemia que es un problema que se observa bastante todavía en países en muchos países principalmente países del sur entonces la PAPA puede contribuir a por lo menos responder a este desafío en ese marco el Centro Internacional de la PAPA en su programa de mejoramiento está desarrollando variedades con niveles más altos de hierro justo para responder a este problema y yo sé que ya han conseguido clones y espero pronto variedades que van a poder ser difundidas para justo responder a este problema de malnutrición cuando estuvimos en el proceso de promoción del Día Internacional de la PAPA varias veces nos han preguntado de por qué un Día Internacional de la PAPA entonces aquí menciono tres razones por lo menos que me parece importante que es el primer Día Internacional relacionado con un cultivo alimentario alimenticio principal esta celebración va a permitir crear conciencia y comprensión sobre los beneficios nutricionales de la PAPA y su contribución a la sociedad y a la seguridad alimentaria y finalmente va a contribuir a fomentar la colaboración esta celebración va a contribuir a fomentar la colaboración global entre sectores sector público privado de la PAPA y también entre países e instituciones globales hablando de instituciones globales aquí estamos hoy día con la FAO podemos mencionar también el Centro Internacional de la PAPA y algunas instituciones a nivel internacional quiero dar unas palabras sobre la planificación de la programación del Día Internacional de la PAPA eso no fue un proceso que se hizo así del día a la mañana como pueden ver aquí eso inició en el 2021 cuando el Congreso Mundial de la PAPA tuvo la idea que decidió que podía ser importante promover la celebración de un Día Internacional de la PAPA la idea fue sometida a la FAO la FAO lo encontró muy interesante pero dijo una propuesta de ese tipo tiene que ser sometido por un país miembro de la FAO y de Naciones Unidas y pensamos que en ese contexto Perú podía jugar un rol importante porque es parte del Centro de Biodiversidad de la PAPA el Día Internacional de la PAPA Perú ya celebraba su Día Nacional el 30 de mayo pensamos que podía coincidir con el Día Internacional y también Perú tuvo un rol importante en la celebración del Año Internacional de la PAPA que fue ¿cuántos años? son 16 años en el 2008 entonces el World Petite Congress Congreso Mundial también contactó a otros países para que sostengan esta promoción esta demanda de pedido de programación del Día Internacional de la PAPA entonces junto a Perú Bélgica Irlanda China Canadá y Australia fueron los países también que se comprometieron y que expresaron su apoyo oficial a la FAO para la celebración del Día Internacional de la PAPA en la segunda parte de la presentación vamos a entrar un poco más en detalle en cómo después el proceso que se siguió que fue seguido con la FAO para que eso llegue a realizarse pero sí se consiguió la resolución por naciones conocidas del Día Internacional de la PAPA el 30 de mayo que se celebrará cada año va a ser una celebración de la PAPA en muchos países y culturas diferentes alrededor del mundo va a ser una celebración supervisada por la FAO en colaboración con el Perú con el Congreso Mundial de la PAPA y en coordinación con muchos países y asociaciones de PAPA de todo el mundo entonces la celebración de ese Día Internacional va a permitir elevar el perfil de la PAPA su valor nutricional entre los consumidores también involucrando y consiguiendo la participación de los sectores tanto público como privado entonces aquí con esta diapositiva estoy terminando la primera parte de esta presentación y ahora vamos a pasar a la segunda parte de la presentación con el doctor Chico Lemba el doctor Lemba me pidió apoyarle en la presentación en español por cuestiones de idioma pero primero quisiera pedirle que nos dé unas palabras para después poder seguir con la presentación Chico es tu turno muchas gracias André y otra vez buen día a todos sí la verdad es que iba a continuar la presentación desde este punto pero como André habla mucho mejor español que yo yo pido ayuda de él a terminar la presentación él mismo y él estuvo de acuerdo y por eso te agradezco mucho André y de toda manera amigos colegas voy a estar aquí con ustedes y puedo contestar preguntas después si hay algunas Andrés vamos ok gracias gracias y también Chico si tú ves que en algunos casos hay que complementar un poco no hesites en interrumpirme en la en la presentación entonces como primero quiero quiero queremos presentar presentarles el proceso interno de la FAO que la FAO ha seguido para la proclamación del día internacional de la papa entonces como les comentaba antes la una la propuesta formal para la salvación del día internacional de la papa fue presentado por el gobierno de Perú a la a la FAO entonces eso tenía que este pedido tenía que ser respaldado por miembros de los órganos rectores de la FAO y eso tuvo que pasar a través de diferentes sesiones o conferencias en el 2 en julio 2022 hubo la sesión del comité de agricultura de la FAO que se llama el COAC comité de agricultura después de pasar por la sesión de este comité tuvo que ser también presentado al consejo de la FAO eso fue al final del 2022 y cuando fue aprobado por el consejo de la FAO ha sido presentado a la conferencia de la FAO en julio 2023 una vez aprobado en la conferencia de la FAO en 2023 la FAO ha transmitido este pedido de celebración del Día Internacional de la Papa a la Asamblea General de Naciones Unidas que lo puso en su agenda en la reunión 778 de la Asamblea General y que fue analizado durante las sesiones que se realizaron en diciembre del 23 y es así que como les mencioné en un día diapositivo anteriores la resolución fue aprobada formalmente por Naciones Unidas en diciembre 2023 después de eso Naciones Unidas ha invitado y la Asamblea General de Naciones Unidas ha invitado a la FAO de que sea el órgano facilitador de la celebración del Día Internacional de la Papa y es eso un poco estamos en este proceso ahora con la FAO para avanzar con la celebración del Día Internacional de la Papa Muchos de ustedes se acordaron de la de la celebración del Año Internacional de la Papa durante el cual también el Perú tuvo también un rol importante y es importante aprovechar los logros que se obtuvieron durante el Año Internacional de la Papa en 2008 porque el Año Internacional de la Papa en 2008 generó conciencia sobre la importancia de la Papa para abordar los problemas los desafíos como los mencionamos de preocupación global incluido como ya lo mencionamos el hambre la pobreza y las amenazas al medio ambiente ¿no? entonces durante este año el CIP apoyó la celebración de este Año Internacional de la Papa y se realizó un yo podemos decir una reunión estratégica llamado el desafío de Cusco que fue apoyado por el CIP que permitió reunir a científicos de de diferentes partes y con experiencia en Papa para discutir los desafíos de la investigación y el desarrollo de la Papa para responder justo a esos problemas es decir la pobreza y la hambruna cómo mejorar el manejo de plagas y enfermedades cómo abordar el cambio climático y también la residencia de los sistemas agroalimentarios cómo aprovechar la diversidad genética y genómica y cómo poder sacar provecho de eso para sacar variedades mejor adaptadas también a diferentes condiciones tanto tanto plagas y enfermedades pero también ambióticas como el cambio climático considerando también el papel importante que están jugando los los pequeños agricultores que son los que al final en muchas partes del mundo son pequeños agricultores que cultivan la Papa entonces adecuar esas soluciones a las condiciones y al papel de los pequeños agricultores entonces eso ha sido un elemento importante también el análisis que la EFAO ha realizado para la celebración del Día Internacional de la Papa entonces hubo algunos avances pero hay que reconocer que desde los últimos 10 años los desafíos siguen importantes y hasta se han podemos decir intensificado debido a las condiciones en las cuales el mundo está hoy día pasando primero regresamos al cambio climático que ya hemos mencionado y se acordarán que se ha dicho que 2023 fue el año más cálido registrado en todo el mundo y eso con efectos temperaturas altas pero también sequías y otros problemas entonces el cambio climático y como lo mencioné en la primera parte de la presentación sigue un aspecto que es importante hay un incremento de la población a nivel mundial que pasó de 6.800 millones en el 2008 a 8.000 millones en el 2023 lo que requiere más alimentos para responder a la demanda de este incremento de población lastimosamente también el hambre ha incrementado entre 690 millones hasta 780 millones de personas se enfrentan se están enfrentando al hambre en 2022 y es una tendencia que está en aumento desde el 2017 la pobreza hoy en día hay más de 3.100 millones de personas en el mundo que no pudieron permitirse una dieta saludable en el 2021 así que podemos ver que algunos de los desafíos que se habían observado en el 2008 siguen y de un lado han incrementado también hay un efecto que se observa hoy día que hay el proceso de urbanización que mucha más gente están moviéndose a las ciudades entonces son desde 2008 3.400 millones hoy en día son 4.700 millones de personas que se están mudando moviendo hacia las ciudades entonces hay que adecuar también la respuesta a ese cambio de situación y finalmente como se mencionó también en la primera parte de la presentación los conflictos que son muchas veces regionales como la guerra en Ucrania provocan un aumento de los precios de los productos básicos y también dificultan el abastecimiento a fertilizantes nitrogenados así que podemos ver que los desafíos siguen importantes habíamos presentado en la primera parte de la presentación que la PAPA puede jugar un rol para responder a esos desafíos y es por eso que también pensamos que promover la PAPA en el contexto actual también va a permitir en ese marco de responder a varios de los objetivos de desahogar sostenible que fueron establecidos por Naciones Unidas para lograr la agenda de 2023 entonces quiero mencionar algunos de los objetivos a los cuales la PAPA puede ayudar a responder que es el primero es reducir la pobreza segundo es reducir el hambre tercero es trabajo decente y un crecimiento económico el número 12 la producción y consumo responsable el 15 que es vida de ecosistemas terrestres y el 17 que es la alianza para alcanzar esos objetivos entonces esta celebración del día internacional de la PAPA se pone en ese marco más amplio de los objetivos de desarrollo sostenible y nos muestra como al final la PAPA puede jugar un papel importante y en eso también es muy importante mostrar la relevancia de los pequeños productores y un poco el rol que han jugado los productores andinos desde miles de años a mantener esa diversidad que es muy importante hoy día para seguir mejorando la producción de PAPA y el mejoramiento también de la PAPA entonces para facilitar la promoción del día internacional de la PAPA la EFAO está poniendo a disposición de sus socios y también de los que quieren participar materiales de comunicaciones que están ahora disponibles creo que en seis idiomas que están en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso y así ponen a disposición una serie de herramientas pueden ver aquí en la pantalla la página web que les permite acceder a la página web del día internacional de la PAPA y la pueden acceder en español aquí no pude copiar la la información en español pero existe en español y por ejemplo ahí van a poder encontrar una guía y en la guía les indica varias varias actividades que pueden ver aquí que permiten participar a la celebración del día internacional en 2024 y hay ahí adentro diferentes materiales de campaña como afiches ayuda visual formatos de presentación que pueden encontrar aquí pueden ver a la derecha el material de comunicación que pueden encontrar en el sitio web y también hay una yo diría una plataforma que permite acceder a los medios digitales entonces esa es una parte importante como pueden aquí es una ilustración un poco de lo que pueden encontrar en la página web de la FAO entonces en la guía entonces pueden ver algunos ejemplos de por ejemplo de la importancia de la papa pero también van a van a presentar ilustrar un poco la forma como se puede participar a esta a esta celebración del día internacional de la papa y la FAO que está coordinando con los países miembros y socios para que esta primera celebración sea especial y también estuvimos hablando con los presentantes de la FAO en la página web va a haber un espacio previsto para que todas las acciones que se están implementando puedan ser promovidas y que la gente se entere de lo que está pasando entonces si ustedes están planificando actividades aquí va a ser muy importante comunicarse con la FAO para informar lo que quieren hacer al final les vamos a dar una dirección de mail donde pueden comunicarse informar de lo que están haciendo o pedir información sobre lo que quisieran saber y para que la participación sea la más eficiente posible y también dentro del sitio web hay un espacio trello como se llama donde se puede visualizar las diferentes acciones que las publicaciones existentes pueden ver los videos las animaciones que existen algunas historias así que esta aplicación permite ya tener una visión de lo que se va a hacer lo que se estará haciendo y les permite a ustedes les va a permitir si ustedes transmiten sus propias iniciativas de ver cómo van a estar publicadas entonces es en forma sintética de cómo se va se va poder promover vía las herramientas que la EFO pone a disposición de sus miembros Chiqui ¿Quieres decir algo más al respecto? No gracias André no nada más lo has hecho muy bien gracias a todos ya gracias entonces eso les queríamos les queríamos comentar ya y entonces ahora entonces guarden la fecha del 30 de mayo de de este año para la primera celebración del día internacional de la papa que va a ser un evento importante en todo el mundo y agradeciéndoles por su atención y antes de proceder con las preguntas aquí quisieran que tomen nota de la dirección de mail de la de la secretaría del día internacional de la papa en la EFO que es international day of potato arroba fau punto org donde pueden pueden comunicarse con con el equipo con el secretariado de la FAO para conseguir información y también informar de las iniciativas que ustedes estarían interesados implementar en ese marco entonces vamos a mirar ahora un poco las 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 preguntas o déjame ver un poco donde estoy aquí perdí acceso aquí aquí tengo que regresar y tengo que regresar las preguntas pero se me aquí está creo que no hay preguntas bueno no hay ok no hay no hay muchas no hay no hay preguntas como veo hubo algunos comentarios y se están aquí en el en el chat pueden ver algunas se les han compartido algunas direcciones que la FAO está compartiendo con ustedes y gente por ejemplo aquí aquí ok ya estoy mirando un poco ya mientras estaba hablando ya ok y ok hay algunos comentarios gente que pide información que ya nuestra colega de la FAO Makiko Taguchi ya ha compartido que ustedes si están interesados pueden pueden acceder a esta esta información y tuvimos aquí un comentario de Jean-Pierre Gouffard from Belgium que agradecemos y aquí I'm from Burundi in Africa I'm interested in agroecology and my question is to know how to collaborate with you ok yo creo que eso de repente fue ligado a la presentación anterior pero hemos ya explicado cómo se puede contactar con la FAO para colaborar y aquí Makiko nos da más información ya ok ok entonces quizás Shike para terminar sugiero que quizás indiques cómo se planifica celebrar este día internacional el primer día internacional de la papa en Roma el 30 de mayo podemos mencionarlo las grandes líneas que están planificadas ok gracias André ok para este colega que ha preguntado cómo puede colaborar con FAO sobre el tema de agroecología lo más fácil sería acercarse a la oficina de la FAO en tu país tienes que empezar de allá o si quiere también puede escribirnos acá en Roma pero de toda manera antes de hacer algo con ustedes debemos involucrar la oficina de la FAO en tu país ok en 30 de mayo vamos la celebración que hemos planificado ahora digamos que el concept no todavía no está aprobado es como un borrador pero está bien bien avanzada va a tener tres partes por la mañana vamos a hacer algo cerca acá en la oficina de la FAO en Roma vamos a hacer algo con agricultores italianos que va a demostrar la diversidad de las variedades de papa que cultivan acá luego por la tarde el director general de la FAO y unos líderes de miembros del organismo va a hacer algo de alto nivel van a dar palabras para marcar este día estamos pensando que esta celebración este evento de la tarde va a tener vamos a hacer el mismo tiempo con los colegas en Lima Perú del Centro Internacional de Papa y hasta ahora pienso también que va a tener otro evento en Nueva York en la sede principal de las Naciones Unidas luego vamos a comer hay algo un evento donde va a demostrar diferentes diferentes recipes se llama en inglés recetas recetas de la papa que van a preparar diferentes chefs y este líder es Perú el gobierno de Perú está organizando esto en colaboración con otros miembros países de la FAO pero no es necesario participar en lo que vamos a hacer acá en FAO si uno puede bienvenidos pero sabemos que no va a ser posible por todos entonces espero que en los diferentes capitales de los países los gobiernos van a hacer cualquier evento para esta conmemoración pero también si uno no puede ir al capital del país puede organizar una charla en su instituto puede comenzar a cultivar school garden o community garden algo con la comunidad o puede preparar algo a comer con la familia con los amigos y compartir compartir además hay estos recursos que ha mostrado André que son disponibles para bajar del sitio de la web y que son gratis uno puede bajarlos usar en Twitter en Facebook en Instagram en como quiere para promover la papa que es un cultivo bien bien importante del mundo gracias bien muchas 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 gracias creo que no veo más no veo más preguntas entonces con esto creo que vamos a ok a aclustrar este webinar agradeciendo su participación y sobre todo invitándoles a celebrar el día internacional de la papa el 30 de mayo en sus países en sus contextos esperando que va a ser una celebración a nivel global muchas gracias a todos y todas ok no